Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Cesar y del municipio de Valledupar, reciba un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en medio de la actual coyuntura de emergencia social, económica, sanitaria y educativa, a causa del COVID-19, pedimos unidad sincera, incluyente e igualmente imploramos que nos colme la felicidad y que el Todopoderoso nos ilumine. Hoy queremos resaltar y felicitar a nuestras maestras y maestros por todo ese esfuerzo que vienen realizando y desarrollando desde sus casas en aras de cumplir a cabalidad con las actividades pedagógicas y académicas para que nuestros jóvenes y niños las desarrollen desde sus hogares. A pesar de las vicisitudes y dificultades que hoy tenemos con la conectividad, tan solo el 4% de los municipios de Colombia tiene acceso en buenas condiciones a la conectividad. El 63% de bachilleros el año anterior al presentar sus pruebas IFES manifestaron que no tenían conexión a internet. Por eso, nuestro llamado al gobierno nacional, departamental y municipal es a que definan una política de conectividad universal que permite el acceso a la educación virtual de todos los niños y jóvenes del país. Por otro lado, la Asociación de Educadores del Cesar, actuando en consecuencia, ha orientado a todos los educadores y directivos docentes a dar estricto cumplimiento a la circular número 02 expedida por la Presidencia de la República, absteniéndose de asistir a las instituciones y centros educativos y, por el contrario, mantenerse en extremo aislamiento preventivo obligatorio, pero realizando las actividades en casa. En ese mismo sentido, se pronunció la Federación Colombiana de Educadores, donde orientó que los docentes deben permanecer y desarrollar el trabajo en casa para evitar la propagación del virus y salvaguardar el derecho fundamental a la vida. Podemos también decir que, debido a las acciones de la Junta Directiva, la Secretaría de Educación Departamental hizo efectivo el pago del retroactivo salarial correspondiente a los meses de enero y febrero del año en curso, a todos los docentes y directivos docentes del departamento, a los docentes que no les haya llegado dicho retroactivo, pueden interponer la queja consignando sus datos e ingresando a la página web del servicio al cliente SAC de la Secretaría de Educación del Cesar. Y, de igual manera, pueden enviar mensaje al celular 307-02-5858. Finalmente, expedimos un comunicado donde aclaramos a todo el magisterio algunas inquietudes con relación al decreto 568, por el cual se creó el impuesto solidario por el COVID-19 hasta este 31 de julio. Obligatorio para los servidores públicos o contratistas del Estado que devenguen más de 10 millones de pesos. Voluntario para los funcionarios públicos que ganan menos de 10 millones de pesos. El descuento solo se realiza previa autorización del trabajador. Para este grupo hay que tener en cuenta que aplique el artículo 9 de dicho decreto. Esto implica que los docentes que no deseen realizar ese aporte de forma voluntaria no deben radicar ningún tipo de petición a la Secretaría de Educación a la que pertenezca. Pero, Aducesar invita a fortalecer el Fondo de Solidaridad Humanitario dispuesto y creado por FECODE, donando de manera voluntaria un día de salario. Para el aporte a dicho fondo se informará oportunamente el mecanismo para autorizar voluntaria y expresamente dicho descuento de su nómina. Estaremos atentos para que los docentes que de manera voluntaria quieran hacer su aporte al Fondo de Solidaridad creado por nuestra Federación FECODE y por los sindicatos filiales. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral. La presenta un directivo de la CUT. En estos momentos el país, el departamento de Cesar, el municipio de Ayudupar y el mundo, estamos enfrentando una situación caótica que es a través o por el coronavirus que se ha presentado. En el municipio de Ayudupar y el departamento de Cesar, hemos hecho requerimientos constantes al señor gobernador y a los diferentes alcaldes para que tomen correctivos con relación a los compañeros que trabajan en los hospitales. A todo este miembro de estos compañeros que día a día exponen sus vidas para beneficiar a todos nosotros para atendernos en esta emergencia. Pero es claro que no han sido fructíferas esas quejas que hemos puesto incesantemente, ya que en este momento los compañeros de las clínicas privadas y el hospital Rosario Pomarejo de López no cuentan con los elementos necesarios para poder tener el beneficio del primer derecho constitucional que es el derecho a la vida. No tienen los elementos de bioseguridad para poder atender a los pacientes y por eso seguimos insistiendo ante los interreguladores del Estado para que ellos tomen carta en el asunto para que estos compañeros no corran riesgo sus vidas. Pero también decidimos a las ARLs de los diferentes hospitales y clínicas para que metan la mano, para que ellos como prestadores de riesgo laboral suministren los elementos necesarios para que estos compañeros puedan hacer su labor. Aún más también hay otras necesidades que en el departamento de Cesar y el municipio se van presentando, que son las dificultades con los moradores, que no tienen los mínimos elementos para subsistir. Los seguidores hemos tenido hasta en estos días personas en las calles que están pidiendo a gritos que se les haciera las necesidades mínimas. Se tapa el medio par, está sintiendo hambre, la gente está cediendo la calle. Los trabajadores no tienen la posibilidad de conseguir los recursos necesarios para poder llevarlos en sustento a sus familias y por eso hacemos un llamado a los compañeros, al gobernador, al alcalde, al presidente de la república para que lleguen estas ayudas necesarias a todos los moradores de Bayer Parra. Y al mismo tiempo que los recursos que el Estado tiene en este momento sean recursos que se utilicen para beneficio de todos los colombianos. Que no exista la corrupción, que en este momento todos los recursos que hemos puesto los colombianos a través de los impuestos realmente se utilicen para beneficio de todos nosotros. Al mismo tiempo estamos haciendo un llamado a las diferentes organizaciones sindicales que hagan sus denuncias con relación a los despidos que se presentan en las diferentes empresas. Pero también está pasando algo que es, que de pronto en un momento me han tocado en muchos colombianos y es la situación de los pro-docentes que han sido despedidos de los colegios privados. Ha habido un despido masivo de los docentes de los colegios privados y por eso hacemos la denuncia del Ministerio de Trabajo que tomen carta en el asunto para que a estos compañeros se les prevalezcan el derecho a tener el sustento para poder llevar a sus casas. Compañeros y compañeras, vallenatos, cesarenses, los invito a que en este momento tengamos una unidad. Estamos unidos para poder defender los derechos de todos nosotros y juntos de la mano saldremos de esta situación que es caótica para todos nosotros. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar. Reciban ustedes un efusivo saludo. Hoy, como nuestros brazos y nuestras manos no pueden extenderse, pues nuestro corazón está con cada uno de nuestros hermanos. Que vivan nuestra patria Colombia y todos en una misma hermandad. Sean ustedes bienvenidos a esta sección, como lo decía de manera presencial. Hoy, en medio de las distancias, también estamos presentes. Quiero mandarle un saludo a los padres, madres de familia, a los abuelitos, a los papás, a los mamás, a los niños. Reciban ustedes un efusivo saludo. Hoy, como nuestros brazos y nuestras manos no pueden extenderse, pues nuestro corazón está con cada uno de nuestros hermanos. Que vivan nuestra patria Colombia y todos en una misma hermandad. Sean ustedes bienvenidos a esta sección, como lo decía de manera presencial. Hoy, en medio de las distancias, también estamos presentes. Quiero mandarle un saludo a los padres, madres de familia, a los abuelitos, a los papás, a los mamás, a los niños, jóvenes, púberes, adolescentes. Aquellas personas que hacen parte de nuestras instituciones educativas, de las diferentes universidades, de los diferentes contextos. Aquellas personas que trabajan de manera independiente, arduamente, por conseguir el dinero para cada tarea de la vida. Para ellos, mil bendiciones y para cada uno de ustedes. Porque, les recuerdo, que todos unidos somos más. Esto es un momento para nosotros analizarnos, para nosotros comprender al otro. Y comprender a los jóvenes, púberes, adolescentes. Aquellas personas que hacen parte de nuestras instituciones educativas, de las diferentes universidades, de los diferentes contextos. Aquellas personas que trabajan de manera independiente, arduamente, por conseguir el dinero para cada tarea de la vida. Para ellos, mil bendiciones y para cada uno de ustedes. Porque, les recuerdo, que todos unidos somos más. Esto es un momento para nosotros analizarnos, para nosotros comprender al otro y comprenderlos a nosotros mismos. Muchas veces, esperamos que llegue una, que tengamos una necesidad. ¿Para qué? Para aflorar lo que verdaderamente somos por dentro. Pues es la oportunidad de decir, no voy a esperar que lleguen a mi vida más necesidades. Sabré comportarme, sabré comunicarme, sabré interactuar, sabré tener el valor de seguir adelante. Eso es muy importante, familias. La comunicación en nuestros entornos. No voy a esperar, no voy a esperar que lleguen a mi vida más necesidades. Sabré comportarme, sabré comunicarme, sabré interactuar, sabré tener el valor de seguir adelante. Eso es muy importante, familias. La comunicación en nuestros entornos. Llévense bien, dialoguen, gesticulen y hagan los gestos más gratificantes y agradables con sus hijos, con sus hermanos, con sus parientes más cercanos, aún con los más cercanos, pero están en la lejanía, porque en otro horizonte del mundo los tomó esa dura batalla. Pero somos más que vencedores cuando tenemos una actitud presta a desenvolvernos, una actitud presta a desarrollarnos como verdaderos héroes. Cada uno de ustedes, colombianos, y de todos los países del mundo, son unos héroes. Unos héroes porque hoy batallan en sus casas, porque hoy luchan por ser solidarios, porque hoy luchan por darle al que más se aflige dentro de un confinamiento. Y eso es lo que se destaca en los procesos del humanismo, porque no es tanto los cartones que tenemos y las profesiones, si nosotros no somos hacedores y cumplimos con la palabra como herramienta fundamental del diálogo, de la unión y la consolidación, pues no somos nada. Hoy por hoy nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta que no solamente es importante en nuestro cuerpo, no solamente es importante en nuestro vestir, que hay una vestimenta mucho más allá, que hoy vestimos nuestras emociones, que hoy vestimos nuestros sentimientos, que hoy vestimos nuestros instintos, porque tenemos que tener un escudo y una garga de verdad para salir adelante, para ser resilientes y para decir, si puedo, ante esta tempestad, porque la lluvia también acampa, nos hace acampar, la lluvia también nos hará descansar. Y hoy, cada uno está recibiendo gotitas de agua como refrigerio a sus vidas y a sus corazones. Pues les digo, no solamente importa esa apariencia física, hoy nos damos cuenta que si tenemos o tienen dos o tres carros, solo pueden montarse en uno, y ya ni en uno pueden, porque lo tienen que hacer de manera limitada. Les recuerdo, la mayor casa del tesoro no es lo que está afuera, sino lo que tenemos adentro. Y a veces nosotros decimos, ¿qué es esto que está pasando y cuándo va a pasar? Pero a veces no nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué reflexión quiere de nosotros? ¿Qué transformación quiere? ¿Cómo saldremos si esta eventualidad pasa? ¿Cómo saldremos? Tendremos más amigos, hemos sido más solidarios, hemos sido más comprensivos, hemos entregado de lo que nos, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Ahí está el verdadero colombiano, no el que sale a las calles diciendo, tengo y voy a dar, y sale con una gran propaganda. Es aquel que en su silencio sabe apoyar, es aquel que en su silencio se sabe comunicar, es aquel que en el interactuar dice, puedes contar conmigo y puedo contar contigo. Quiero hoy hacerles una pregunta. Muchas personas en momentos determinados se han preguntado y han dicho, tengo muchas cosas y hay otras que han dicho, ¿cuántas personas me tienen a mí? ¿Cuántas personas ser humano te tienen a ti? ¿Y a cuántas personas tienes tú? Porque lo importante es que te tenga y tú tener, que haya una reciprocidad, que haya una autoafirmación, que haya un consenso y que haya una voluntad para llevarse bien. En los hogares es importante que ustedes se quieran, que ustedes se unan, que sean unos nexos, que sean unos lazos de comprensión alrededor de las familias. A jugar con los niños, a florar ese niño que tenemos todos dentro, porque muchas veces dicen, estoy anciano, tengo 70, tengo 80, tengo 50. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de reír, nunca dejes de ser solidario. ¿Sabes por qué? Porque el niño que aflora adentro nunca va a morir. Después que tú lo tengas el atente, lo tengas vibrando y siempre tengas una proyección agradable con tu problema. Hoy les quiero decir, manejen su autoestima, manténganla alta, sean como las águilas que tienen esa gran visión, hagan honor a sus nombres y a aquel que en su nombre descubrió una raíz muy desconocida, una génesis, una epistemología diferente. Recuerden que es importante entonces comenzar a transformar, porque no solo lo literal es lo que opera, también lo simbólico y lo real. Entonces, es importante, yo quiero decirles, mi nombre es Lizani, desde pequeña yo me preguntaba, y ese nombre tan raro, porque la mayoría de las personas me decían, ¿qué nombre tan raro tienes? Es difícil, es difícil pronunciarlo y retenerlo. Entonces, cuando fui más adulta, comencé a indagar y a preguntar, ¿qué significaba mi nombre? Encontré las raíces. Una vez leyendo las escrituras, la abrí a eso de cuando tenía 13, 14 años. Encontré Lizania, y se trata de situaciones o localidades en donde vivieron los cetrarcas, en la época de Juan el Bautista, y comencé a buscar la génesis de mi nombre, y significa liberar, libertad, desatar. Pero te recuerdo, ser humano, que si tú de pronto tienes un nombre que tiene una genealogía que no es muy aparente, tú puedes transformar, porque te recuerdo. Jacob, el nombre de Jacob, su denominación era engañador, pero él, con sus luchas, con su gallardía, con sus batallas, por vencer en las cosas buenas, en los valores, en los buenos principios, y en la verdadera espiritualidad que se desata en nuestro interior, su nombre de engañador fue cambiado por príncipe de Israel. Y fue un hombre que libertó su corazón, y libertó los corazones de muchas personas. Hoy quiero decirles, no solo como docente, ni como orientadora, ni como aquella servidora en las universidades, quiero hablarles con hermandad, quiero hablarles con unión patria, que luchemos, que nos cuidemos, que valoremos lo que tenemos, que recuerden que no esperemos tener una necesidad para comenzar a traer, para comenzar a traer bendiciones, para comenzar a traer y a cristalizar verdaderos sueños. Recuerden, no es que nosotros cuando alguien se muere, le demos el beso, un beso en la frente fría a alguien. Recuerden, tenemos como abrazar con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestro aliento, con nuestras virtudes, con nuestro ánimo, con nuestro valor, con nuestra gallardía. Colombia, colegios, estudiantes, niños, adolescentes, compañeros, es el momento para decirle sí a la vida, es el momento para decir sí podemos, es el momento para unirnos, es el momento para decir que somos hermanos. Muchas gracias y quise proyectarles esto para que ustedes se prendan, porque las mayores prendas y los anillos que alumbran ante la lupa de un candil son todos ustedes, seres humanos. Bendiciones para todos. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Gracias. 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 Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por su atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.